Mi amigo es un degenerado Mi amigo es un degenerado Ey, entonces la demencia ahora es buena pinta, manito El bar del primo de Diego Ufi, ufi, ahí mismo Y eso ahí se pone en bomba, mi friend Porque se llena de buco guiales Bien buena y explotada Ya, bueno, entonces voy a chatearle de una vez a Eduardito Para que nos guarde la mesa Somos tres Ah, no, no Yo le chateé a Mario también para que llegue ¿Quién a Mario? Para esa vaina le digo a mi papá que vaya también O a Mayín Correa Si ese Mario es un viejón, loco, ¿cómo así? Es que no es tanto que sea un viejón Es que ese man es un f*** inmaduro, ahuegao Hace puras c***as de pelito de 14 años que ni mi hermano hace O sea, si ese man es chévere, loco O sea, todo porque es cambio democrático Eres en la cada, pues, loco, si el man es bien pana Eh, pero que sos vaco, Mario Yo lo trato en la oficina y él está cool En la oficina, tú lo has dicho Pero cuando ese man sale, se vuelve un estúpido Tú vas a ver cuando venga Ay, ya, ¿qué es lo que es? Bruh O sea, si mira quién está aquí Los más patos de la barria O sea, yo pensé que esto era de que buena pinta, loco y una ñañoteca ¿Qué es lo que pasa, Mario? Ey, ¿qué es lo que pasa? No había camisa de hombre Que celestito Oh, man, la gorra rosadita Y la de Spiderman Estaba como en el moño, loco Ey, ¿qué es lo que pasa, Mario? Eh, un seara Ey, ey, disculpen que yo venía bien, pero llegué tarde porque estaba allá afuera y me encontré a este man No, 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 no Esto, loco Lo queman Que guay ¡Caees! ¡Teeeee! Cayó el puerquito Ríete, arríete Hola ¿Cómo estás? ¿Qué haces por acá? Parqueando con mis amigas ¿Las amigas? Ah, mira mis amigos, te presento a Marcial y a Néstor Y... ese es Mario ¿Cómo? Mucho gusto, mi nombre es Mario Caíste, cayó ¿Qué es lo que te pasa a ti, loco? ¿Tú eres estúpido o qué? Ay, hombre, pues... Ay, se ofendió la niña Se ofendió Eh, pues eso es un relajito, loco No, 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 te vas a desañañecada, loco Es más, ve Pide cinco palos ¿Esto para qué es? O sea, para que vayas al súper Te compres un cótex Peladita Ey, pasan cinco palos acá, loco Ey, pero entonces, ¿qué pasó con esta mesa? Esta mesa está aburrida, loco Nos vamos a beber ¿Ah? Yo vine a beber Sáquense el dedo que el guardio se hizo para los hombres Ey, compa Tres botellas, eh Se va a dar tu cuenta, ¿no? Bueno, yo fui a ver la película Ya te dije, ¿no? Pero antes de ir, yo fui al gym y como que... Ya no sé qué hice en el bíceps Que de repente sentí como que me desgarró O sea, y estoy como... Estoy como amarrado ¿Qué tengo que hacer? Ya yo sé lo que te pasa a ti Tú estás en bajo de potasio Mira, en la mañana y en la noche Antes de acostarte Cómete un guineo En la mañana y en la noche Y tú vas a ver que eso te va a llegar Ya te va a subir potasio Uy, comelo guineo Ay, la pelabana En la banana Trago una Dice, vamos a ver potasio Va a ir todo de sales que estás tú, hermanito Ey, amigo Traenle una amapola a este man, ve Y arriba le ponen así un guineo así de bien Así de para que se lo traje y todo Pela guineo Manito, ven acá Este man se está tomando todo el guaro Y no ha puesto nada Chafrín Yo no sabía que él era así, loco Chata, me estás cabreando Y prepárate Porque ese man vino en metro Y alguno le va a querer pedir el voto Ay Chata, está buena la música Ey, ustedes no han visto el paso de la yegua arrepentida Ey, ¿qué pasó con ese man? Este man me acaba de pisar, pero con todo Ey, 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 papá Tú no tienes educación, ¿qué es lo que te pasa? Tu papá no te enseñó nada Porque tú eres huérfano, ¿ah? ¿Cómo tú vas a pisar a mi amigo así? Anda ya, pídele disculpas, ¿qué te pasa? Te dolió, amigo Pídele disculpas Ey, disculpa, brogar No, hermano No te preocupes, yo sé que fue un accidente, tranquilo Ey, Mario Gracias, de todos modos Pero, chafrín Esa vaina no era necesaria, loco No, pero yo sí sé quién es ese man ¿Quién es ese man? Ese es el sobrino de Flavio ¿Qué es Flavio? Es que te lo puse en el labio Me cae el puerquito de nuevo Chavadre, más nunca lo vuelvo a invitar Lo juro por mi mamá Ya deja que se tome toda la botella completa Pero para que se durma, por favor Porque ya no quiero escucharlo más Te lo puse en el labio voy a la la pasamos rareza ya la vida yo no me divertía así de patatús y banda en verdad yo yo quería darle la gracia porque digo yo no salgo mucho pasa que en mi casa estamos pasando algunos problemas económicos a mi esposa me quiere pedir el divorcio me quiere quitar los pelados que yo soy un mal ejemplo mal papá y bueno tal vez si lo soy pues pero digo no puedo negar yo amo mis pelados yo los quiero conmigo yo sufro cada vez que yo pienso que me lo pueden quitar pero nada más que bueno después de la operación mis gastos han subido qué operación hermano a mí me sacaron un tumor aquí detrás del brazo un día que te pasó ah 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 ah